Te llevo a otro tema porque estamos cerca de que se cumpla un aniversario de otro de los casos también, en este caso mucho más cercano en tiempo, que es el asesinato de Pablo Mariotti, ¿no? Recordemos que cuando comenzaba el año pasado, dábamos cuenta de primero la desaparición de este joven y después del hallazgo del cadáver. Exactamente, estamos muy cerca de cumplir un año de un crimen que conmocionó a los trucumbres el año pasado por el móvil y cuáles son las repercusiones que tiene. Recordemos rápidamente, un grupo de siete personas intentaron apoderarse de los bienes y el dinero de Mariotti, que era hijo único, no tenía... Claro, una herencia, ¿no? No tenía su familia de servicio exacto, de una herencia que había cobrado Mariotti, lo asesinan en su casa y después lo entierran, entierran su cuerpo en el sur de la ciudad. Ahora, la fiscada Mariana Oliva de Neira, que estuvo al frente de la investigación de este caso, ya solicitó que seis personas sean enjuiciadas. Las seis personas siguen detenidas, salvo... El prófugo, ¿no? Gordillo. Salvo Solange Bettermine, que ha sido beneficiada con el arresto domiciliario, los demás están en prisión, y evidentemente Gordillo, que es señalado como el autor intelectual de este homicidio. Desde ese entonces, la policía y la justicia han realizado diferentes medidas para tratar de dar con su paradero, pero, pero, la pandemia ha jugado a su favor, ya que todas las informaciones de inteligencia que existen lo ubican en Bolivia, lugar al que conocía, que supuestamente conoce por unos supuestos vínculos narcos que tuvo antes del crimen. La policía, por los cierres de fronteras, no pudo ir a buscarlo, y ahora se está activando un poco la búsqueda. Los seis detenidos fueron considerados responsables como coautores de homicidio agravado, es decir, que si llegan a ser encontrados culpables, no recibirán la pena más dura que contempla el Código Penal, que son 35 años sin posibilidad de cumplimiento efectivo. Es decir, que deben pasar los 35 años tras la reja sin tener derecho a solicitar ningún tipo de beneficio. Bien, bien. Gustavo, muchas gracias por este contacto, por esta información. Esperamos tenerte todos los días por acá. Y yo espero que no. No, no, yo sí. Yo vuelvo a la producción y te tengo ahí. No por el tipo de información que nos traes, sino porque nos encanta, por supuesto, cómo trabajas y tu participación, por supuesto, en nuestro programa. Nos gusta interactuar con vos. Y hacemos cederismo también, Gustavo, cuando quieras, ¿eh? Todos los días podría hacer balemate, comer al café, la que está ausente, Indalecio Sánchez, que realmente está muy bien. Claro, cada uno, se vuelve loco porque cada uno con su mate, ¿viste? Por la pandemia es todo un día. Bueno. Ya no se comparte. Le ponemos, bueno, un poco para descontracturar después de estos casos tan duros y de estas informaciones tan complicadas. Gracias, Gustavo. Gracias, sí. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Flor, hablando del caso Mariotti, quienes lo han recordado y han renovado el pedido por justicia, han sido sus amigos. Vamos a ver esta nota de Luis Duarte. Lo hacía un poco, unos pocos días antes lo había visto. a Marolio, habitado por él y me entero que, bueno, que lo estaba buscando, más allá en las redes sociales. Nos contactamos a su primo para que haga la denuncia y, bueno, de un día para el otro nos empezamos a enterar de que había aparecido esta persona, Gordillo, la rec... Gordillo, la estamos visitando, de que él ha estado reclamando la plata que lo devuelva. Bueno, empezó a surgir un montón de datos y después nos enteramos que era la propia hermana que había... que lo había demandado a su hermano, ¿no? Estaba hablando de la hermana de Luca. Y bueno, Marolio estaba enojado. Él estaba muy enojado con Luca. Él ya lo manifestaba desde octubre, de noviembre, de diciembre. Era algo temático de él recordar lo que le estaba pasando mal con la plata que le habían robado. Pablo era de más confianzudo. No, no, no tenía ninguna maldad, digamos, no le importaba hacer esos favores. Nosotros nos damos cuenta que deja de ser Pablo el que contestaba lo que escribía. Y él siempre mandaba audios porque no tenía problema en la vista. Y eso fue determinante para que sepamos que algo malo le había pasado. Uno, por supuesto, que tenía lo peor cuando vio la casa quemada. No estaba instalado el rumor de que él estaba muerto. Nosotros creamos que ya iba a aparecer, que lo tenían retenido, que le querían sacar toda la plata, o que de última se había ido sin avisar nada. Pero, bueno, no sé, uno nunca se imagina estas cosas, ¿no? ¿Qué piensan cuando ven la casa? ¿Hace cuánto que no venían a la casa? Yo realmente paso a veces y, no sé, trato de dar cosas sin ir a mirar, si era la casa. Un recuerdo que teníamos nosotros, que veníamos, porque Pablo se quedó sin su madre. La familia éramos nosotros, sus amigos. El que comete delito hace todo lo que quiera porque sabe que en unos años va a salir. Y eso es lo que hicieron estos chicos que han estado involucrados en la muerte de Pablo. Ya hay una que está en libertad, ya hay otros que van a estar saliendo, y hay uno que está prófugo, que no lo están buscando, y no lo van a buscar. Y nosotros se lo tenemos que entregar. Nosotros lo tenemos que entregar a la justicia y decirle dónde está. Y lo único que pedimos nosotros es justicia. Aunque hoy en día es muy difícil eso, parece. Pedimos justicia y que aparezcan los padres y que las paguen. Las paguen porque nos echaron a nuestro amigo, a nuestro familiar, que era Pablo Marolio, como todo el mundo lo conoce. Y bueno, esperamos que él no va a regresar nunca, pero quizá nos quedaremos un poco más tranquilos si se hace justicia.